Canción 19, Bolero, título Viaca Sorpresa me ha causado tu extraña creencia Después de la ausencia me dejas abrazar Son cosas del destino, no me lo imaginaba Hoy lloras incesante la falta de un amor Te equivocaba tu decisión Y tu infancia para el amor Hoy tú me quieres, yo te desprecio Hacia la deuda del corazón Que equivocaba tu decisión Y tu infancia para el amor Hoy tú me quieres, yo te desprecio Hacia la deuda del corazón Hoy invítate para el cariño Sueña mi pato, sueña mi bravo No te arrepuestes, saca tu cara Que mi paciencia se agota ya No te arrepuestes, saca tu cara Que mi paciencia se agota ya Hostosis No te arrepentas Tú Mira